Un beso para toda la gente de UcilTV, los invitamos aquí a que no se pierdan TocToc, estamos de jueves al lunes en el Teatro Pirandelo a las 8 y media y los domingos a las 7 de la noche. No se la pierdan si quieren reírse sin parar. Chau.